Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Urarium News, lo que estamos aquí en la isla La isla no sé qué, la isla no sé qué, tío Después de enfrentarnos al clan este de los ninjas surfistas El combate ese contra el Hokage fue la hostia Fue la hostia, fue bastante difícil El Tubar L.S., el Tubar L.S., curándolo dos veces con hiperpociones Vaya tela, vaya tela Estamos en isla más que a la Ciudad Venecia, al este, vale, muy bien No he capturado Pokémon en la Ruta 12 Que es esta de aquí abajo, ¿verdad? Esto es Ruta 12, ¿verdad? Ruta 12 Canal Sigiloso, no hemos capturado Pokémon aquí Así que, chicos, primer Pokémon de Ruta del Canal Sigiloso Vale, no me sorprende nada Es un Fraynay, que es el Pokémon que tenían los ninjas Vale Sigo teniendo Veloz Balls, ¿verdad? Cada vez menos Tengo que ir a Ciudad Venecia, tío, cuando me den vuelo iré A ver si me dan ya el vuelo y puedo ir a Ciudad Venecia, tío Ya lo del vuelo se está alarcando demasiado, ¿eh? Vale, Fraynay Fraynay El Pokémon Ninja El Pokémon Naruto El Pokémon Naruto, ¿eh? Pokémon Kunai, Agua Acero Un Pokémon usado por los clanes ninjas Se propulsan de espaldas para atacar con sus afiladas colas Agua Acero, la verdad, eso es un doble tipo muy interesante El tipo Acero Resiste el nuclear Ojo a este Pokémon porque Porque, ojo, ¿eh? Ojo porque este Pokémon podría tener sitio en el equipo, ¿eh? Eso de ser tipo Acero Suma mucho, ¿eh? Suma mucho en este juego Suma mucho en este juego Suma muchísimo en este juego Abodo para Fraynay Eh, pues no sé Un ninja ¿Eres un ninja? ¿Como quién? Eh, como Naruto, tío Naruto, no sé No, no, no No conoce nada, tío Vamos a llamarlo a Naruto, tío Vamos a llamar a Naruto Al Fraynay Buen nombre, ¿verdad? Sí, si no pensáis que es un buen nombre Da igual, es el que lo voy a poner Así se va a quedar Vale, vámonos a la isla, chicos Vamos a la isla Vale, después de los ninjas En la isla vamos a tener más combates No sé si me gusta esa idea No lo sé Hola, ¿qué tal? Esto es un medium Quizá lo más interesante sería O lo más inteligente sería poner a Dark Que es tipo siniestro Pero a ver, tiene apariencia de medium Pero igual después no es ningún medium Ni es nada Hola, ¿qué tal? Sí, sí, Kiko Gerard Te desafía Espeo ¿Para cuándo me dan el Ibi, tío? ¿Para cuándo me dan el Ibi, tío? Quiero, quiero al nucleón Y soy de evolución de Ibi de tipo nuclear Mira, tenemos la paliza Mira, voy a aprovechar ahora ¿Qué ataque especial tienes, Dark? Porque a mí me da que no, eh 60 de ataque especial En comparación con 90 de ataque físico La bola sombra es un ataque muy potente Pero Es muy potente Es muy potente Si eres especial Si eres físico, ¿no? O si eres mixto Si eres un atacante mixto también Pero Pero este Pokémon es claramente físico Vale, Espeon va a caer con la paliza Va a caer con la paliza justito Pero va a caer Y Dark, pues seguramente va a subir al 43 Y al 44 evoluciona Al 44 evoluciona Y al 45 está siguiendo el líder del gimnasio, eh Así que ojo con los niveles Que tampoco nos podemos colar mucho más Nivel 43 Si es 43 y pico, Espeon Buena experiencia Vale, eh Chicos, estamos en nueva ruta Ruta 13 Isla no sé qué Primer Pokémon de ruta Let's go ¿He atrapado yo a Tancún? Creo que no Y aunque lo haya atrapado Como este no aparece como atrapado Se considera el primer Pokémon de ruta Lo voy a atraparlo Pero vamos, normal, siniestro Va a ser que no Va a ser que no Transcur Va a ser que no Transcur va a ser que no Pokémon luego Mapache Mira, siniestro, normal Siniestro, normal Es el doble tipo Lo que quiere decir Que cuando es nuclear Es siniestro nuclear Eh, va a ser que no Lo vamos a llamar así Va A ser Que no No cabe Casi, pero no Casi, pero no Fue transferido al PC A la caja 1 Perfecto Eh Nada, no me convence No me convence Eh, le veo Cero opciones Entrar al equipo Pero Vamos a usar un repelente Chicos No me quedan tampoco Muchos repelentes Tengo que ir a Ciudad Mira Playa Por favor Ciudad Mira Playa Por favor Dadme el vuelo Para que pueda ir a Ciudad Mira Playa Por favor Hiper poción Chicos Gracias Me había quedado sin pociones Gracias Gracias De verdad Gracias Muchísimas gracias Tenemos aquí un niño rico La ojo de José El tío No es el inicial Cerviño es que hay que meterlo En momentos adecuados Sacarlo de primera Me parece peligroso Vale Hola niño rico ¿Qué tal? Niño rico rico De verdad se llama De verdad se llama rico Que nombre es rico No lo sé Pero tiene uno en pirila Chicos Evolución de Primeip Primeip Creo que es Primeip ¿No? Primeape Tío Nadie sabe como se pronuncia Primeape Primeip Primip Como se pronuncia Da igual Última evolución de Mankey Mankey si todo el mundo sabe Que se pronuncia Mankey Vale En pirila ¿Qué hacemos contigo? Tipo lucha No sé Voy a atacarle con lanzo de llamas A ver que A ver que le quito Pues al final Cerviño aquí Si habría venido bien Golpe cárate Cuerpo llama Se quema Pues ya está Pues en pirila Que se va a ir al carrer Rápido Y fácil Me recupero con los restos Maravilloso En pirila se quema Otro lanzallamas Por favor Otro lanzallamas ¿Lo vas a curar? No me habría extrañado Que lo curase Es un niño rico Los niños ricos Suelen curar Pero este No ha sido así ¿Me he derrotado Un simple plebeyo? A ver si te voy a tirar Archiles a la cara A quemarte Esa cara de gilipollas Que tienes que tener Oh Me encontraste tomando el sol Supongo que eso era un combate Bueno Tomando el sol En medio de la hierba alta Rodeada de Pokémon La evangélica te desafía Y soot Hola Álvaro ¿Qué tal? Álvaro Estás un poco abandonado Estás un poco abandonado Vamos con el lanzallamas A ver si te quemo Álvaro A ver Ese lanzallamas Uh Casi lo mato con una Tajo aéreo Hostia Me quita el tajo aéreo Quita el tajo aéreo Recuperamos con los restos Si no me hace atacar rápido Sobo más rápido Lanzallamas Y ahí sooté en fuera Bien Bien Combates Combates facilitos por aquí Dark sigue subiendo Dark debe estar a punto Debe estar a punto A punto Tío Corsorif Vale Vamos con Franco Vamos con Franco Que no debería haber problemas Aquí en este sentido Gigadrenado Y fuera Gigadrenado Y chao 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 Nivel 36 Tiene otro Pokémon más Gigadrenado Este va a caer Y a ver cuál es el último que tiene Pero ya vemos que estos entrenadores No se especializan en un tipo Varian Varian un poco Empiezan a variar ya los entrenadores De Pokémon Y de tipos Selkid No sé qué es Selkid Podemos ir con Cerviño Cerviño Vamos a sacarte El Frendón Pokémon Que no sé cuál es Selkid ¿Qué es? ¿Qué es un Selkid? Uy Esto poco a poco me suena Diría que es Agua Hada Tóxico ¡Hombre! Acierta el Tóxico a la primera Bien Bien hijo Bien Hidropulso No me confondas Anda Me quita eh Me quita eh Cerviño Tienes que subir los EVs eh Quiero que en condiciones normales No tiene que quitarle tanto Lo que pasa es que no tiene EVs Doble equipo Subimos la evasión ¿Me golpeará? ¿Me golpeará? ¡Mayo! Bien 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 Esta es la jugada Esta es la jugada Esta es la jugada Doble equipo otra vez Y cuando me golpee Respiro Es que esta jugada chicos Es muy guarra eh Que me golpeas ahora No pasa nada No pasa nada Respiro Recuperamos Tengo dos doble equipo encima No me golpeé dos veces seguidas Porque tengo dos doble equipo encima ¿Sabes? Que verdad Bueno no pasa nada Pues otro respiro No pasa nada Otro respiro Volvemos a recuperarnos Tengo Dos veces subida la evasión No me golpees Tres seguidas Tío Pero me estás fascinando Vamos a ver La estrategia esta es buena Si el juego no me toca los huevos Claro Si el juego no me toca los huevos La estrategia es buena Pero si me meto Dos subidas de evasión Y me golpeas Cuatro veces seguidas Oye Oye me parece de coña esto eh Me parece de coña eh Me parece Me parece de coña esto eh Me parece de coña Me parece de coña eh Me subo dos veces la evasión Y me golpea cuatro veces seguidas Ha fallado Ha fallado Uno de cinco Flipo eh Te lo juro que flipo eh Flipo Flipo muchísimo Vale aquí tenemos Mil vallas Y tenemos Garra dragón Dámelo ya Dámelo ya Dámelo ya Dámelo ya Garra dragón Por fin un ataque de tipo dragón Por favor No sé si A ver Lo suyo es que lo aprenda Doble J Que es tipo dragón Por favor Doble J Tienes que aprender esto eh No puedes Es que no tiene Garras No tiene Garras No puede aprenderlo Pero José Ángel Si le voy a quitar ya la tracción Que no la estamos usando Eh Fuera la tracción Doble J Hijo Doble J Doble J Empieza 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 a fallar eh Empieza a fallar Y me gustaba El fósil este que cogimos Y el oroca Me gusta eh Doble J Ojo que no se caiga del equipo eh Ojo que no se caiga del equipo eh Vaya Cidra Hombre Vaya Cidra Ya a estas alturas Si es interesante Aunque tengo bastantes objetos Eh buenos Para los Pokémon En este momento Empezamos por unos restos Que Vaya Sarkeado No sé que es esto Vaya Espomaro No sé que es esto Y que más Esto es Vaya Espacio Tampoco sé que es esto Hay un Ranger aquí Hay que combatir con él Vamos Eh 99% Puede ir con José Ángel Puede ir con José Ángel No sé por qué Me ha dado Me ha dado por pensar Que igual tiene un Terlar Y si tiene un Terlar Y tiene sombra trampa José Ángel Cuidado que es complicado Ey tú ¿De qué lado estás? No sé ¿En relación a qué? Toma dragones Mira Os juro que no lo sabía 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 De verdad Os juro que no tenía ni idea No tenía ni idea No lo vais a creer Tío no lo vais a creer No tenía ni idea No tenía ni idea Y tiene sombra trampa ¿Cómo puedo comprobar? A ver Puedo comprobar si tiene sombra trampa Cambiando de Pokémon ¿No? Pero me renta cambiar de Pokémon Es la pregunta Hombre Si me hace algo de tipo tierra Cerviño no le va a afectar Tío Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo Os juro que no lo sabía Os juro que no lo sabía Tío Pero he dicho Es que justo hemos hablado De Terlar Y he pensado Llevamos mucho Sin encontrarnos uno Justo ahora le agarra a dragón Tipo dragón Este tiene pinta de Ranger Este tiene disparate de Ranger No de goma dragones Hostias tío Si llego a tener a José Ángel aquí Lo pierdo Lo pierdo Lo pierdo Bueno O tiene la garra a dragón Con la garra a dragón Igual se lo podría haber matado Bueno Vamos a lo que vamos Terlar ¿Qué le hago? Excavar no creo que sea buena idea Porque si tiene más mitud Me va a golpear Y por tanto yo pierdo un turno Voy a hacerle fuerza Voy a hacerle fuerza Porque si tiene más mitud Y yo voy a excavar Me voy a golpear dos veces Golpe bis Hostias ¿Cómo puedo ganar yo esto? No puedo ganarlo He perdido He perdido Pierdo WJ El golpe bis De mierda tío Yo le quité el golpe bis He perdido WJ Joder Justo estoy hablando De quitar a WJ del equipo No Pues voy a tener que quitarlo Pues sí Pues voy a tener que quitarlo Pero Pero lo voy a tener que quitar De verdad Vale Con la fuerza Le quito una mierda Con la avalancha No le voy a quitar nada Y con excavar Me ahorro el golpe de este turno Pero no el de siguiente Y no lo mato Pero no me queda otra Excavar Y rezar a un crítico Rezar a un crítico O a que me haga golpe bis y falle Excavar Crítico 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 Golpe bis Pues a la mierda Pues a la mierda Pues a la mierda tío Hostia tío Me lo revento Me lo revento Me golpeo con las púas Eh Surf Me hace otras púas WJ tío WJ tío WJ Se empezaba a quedar atrás Ya el tipo tierna lo teníamos No tenía nada de tipo dragón Tiene el tipo dragón Pero no tienes nada de tipo dragón Es como Se ha quedado ahí Se había quedado atrás Lo iba a quitar del equipo Lo iba a quitar del equipo casi seguro Y bueno pues ya lo voy a quitar Porque no ha quedado otra Tela araña En realidad el objetivo Para evitar que abandone el combate No, no, no No me interesa Tela araña Hostia No me interesa Tela araña Pero si me interesa la muerte Uff Dark evoluciona Bueno Algo de felicidad Tenía que haber aquí Después de la muerte de WJ Por fin Chicos Nuestro Shiny Va a llegar a su última Evolución Bariet Guau Me parece la hostia Me parece la hostia El diseño de este Pokémon Me parece la hostia Y el Shiny queda Mejor todavía No, no, no No quiero No quiero Ya lo he registrado No quiero registrarte Joder Si me ha matado un Pokémon tío ¿Para qué voy a registrarte? WJ tío Tenía además el colmillo agudo Tío No he hecho que retroceda Podrías haber hecho que retrocediese Podría haber hecho que retrocediese Podría haber fallado el golpe bis Que no tiene cien de precisión Pues nada Me ha golpeado dos veces el golpe bis No le he hecho retroceder No le he hecho retroceder En dos ocasiones He tenido dos ocasiones Para hacerle retroceder No ha retrocedido ninguna Y me ha hecho golpe bis dos veces Que no tiene cien de precisión Y no ha fallado ninguna Buena suerte tío Qué mala suerte tío Desde la cueva cometa Desde muy al principio A nivel 22 Lo conseguimos hasta el 39 Tío Qué pérdida chicos Qué pérdida Qué pérdida chicos Qué pérdida Qué pérdida Que al final se iba a ir al PC Casi seguro se iba a ir al PC Pero Que te vayas al PC vivo No es lo mismo que irte muerto No es lo mismo que morir Ha muerto Ha muerto Si se hubiese ido al PC vivo Bueno, se va al PC simplemente Pero Pero se va muerto Se va muerto Bueno, a Dark le vamos a dar ya el La cinta El cinturón negro Y ahora al repartir experiencia Se lo vamos a dar a Álvaro ¿Para qué? Para que gane Uves Para que gane Uves Vale Que gane Uves Le vamos a dar a repartir experiencia Buah tío, qué pena Qué pena Qué pena Bueno, tenemos un montañero aquí delante Espérate 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 a ver si va a tener otro Terlar Y nos vamos a reír aquí Espérate a ver si vamos a tener aquí otro Terlar Y nos vamos a reír Vamos a ver las estadísticas de Dark ¿No? Sigue con la misma habilidad, ¿verdad? Autoestima 125 de ataque, chicos 125 de ataque 88 de defensa 89 de ataque especial 90 de defensa especial 78 de velocidad Ojo, que ha pegado una subida de velocidad No es rapidísimo Pero ha pegado una subida de velocidad importante Este Pokémon ahora va a ser la hostia Va a ser la hostia Lo vamos a probar desde ya con el montañero este Viene desde las montañas al norte En busca de entrenadores desafiantes Pues yo soy un entrenador desafiante Que acaba de perder un Pokémon Pero que viene aquí a liarte la Garareo Mira, me viene perfecto además Me viene perfecto Mételo una demolición y... Y vengate Vengate de la muerte de... De doble J, por favor Demolición Garareo tiene mucha defensa física Pero desapareces, ¿eh? Desapareces ¡Desapareces! Desapareces Y este es tipo a cero, ¿eh? No es por cuatro Es por dos solo Uff Empieza la fiesta Empieza la fiesta de Dark Ahora es cuando Dark Ahora es cuando Dark, chicos Ahora es cuando Dark Sí que va a estar a tope Chupacho ¿Qué es un chupacho? Toda la pinta de ser veneno Voy a hacerle paliza Ultra Puño No me quita mucho Toque tóxico Toque tóxico, tío Toque tóxico Era necesario Paliza Vale, Paliza lo va a matar Eh... Vale, me ha envenenado Me va a tocar ir a curar, ¿eh? Porque no sé cuánto nos queda Para llegar a un centro Pokémon o algo No tengo ni idea Dolpea cuatro veces ¿Por qué cuatro veces? ¿Por qué solo cuatro veces? Vale, me va a hacerle Ultra Puño otra vez Venga, quítame más vida ¿Por qué ha golpeado cuatro veces? Si tengo cinco Pokémon Golpeó una vez Sí, sí, golpeó una vez ¿Por qué ha golpeado cuatro veces antes? Ha vuelto doble J Pero solo doble J El resto está vivo No, no, no le pillo yo eso, ¿eh? No sé por qué Por qué ha pasado eso Drill Gun Drill Gun era la evolución de Modril, ¿verdad? Creo que sí Vamos con Con Klinder Hacemos un Surf A ver Eres la evolución de... Sí Nivel 36 Surf Casi una, casi una, vaya Klinder tiene un barato especial Casi una Casi una Cero dudas, ¿eh? Cero dudas Cero dudas Bien, Klinder, bien Vale Vale, vale, vale Vamos a ir subiendo Uh, la campana concha, ¿eh? La campana concha para Klinder, ¿eh? Recuperándole PS Y Montañero Norton Sí, te has derrumbado Yo sé que me he derrumbado Anda Yo sé que me he derrumbado Vale, cambiamos a Dark Vamos a poner a Franco de primeras Vamos con Franco Sé que estoy envenenado Hay un Pirómano por aquí Hay otro Medium por ahí Y hay un policía ahí delante De la entrada de esa cueva Vale, señor Pirómano Voy a intentar vencerte con Klinder No voy a ir a curar de momento Yo creo que vamos bien así, ¿eh? Yo creo que vamos bien así ¿Quieres ver un truco? Puedo tragar fuego Pirómano Roger envía a Firoque Lo que tú digas Firoque Surf Y vuela ¿Verdad a Tinielas? Sí Será más rápido Espero que no Surf No es más rápido Firoque va a caer de un golpe Le queda otro Pokémon más Que ojalá sea otro Firoque Y pasemos rapidito Vale, Firoque fuera Y ojalá que el siguiente sea otro Firoque Y rapidito, ¿eh? Cerviño sube Archiles Anda El inicial de juego Nuestro José Ángel Surf Es más rápido Lanza llamas Es neutro Pero lo aguantamos bien, ¿no? Bueno, todo lo bien que se puede aguantar El lanzallamas es el inicial de fuego Claro Surf Y Al carrer Vale, bien, bien, bien Y recuperamos ahora salud con la campana, concha A ver cuánto recupera De 73 a 86 Se ha recuperado 13 PS Menos es nada Cerviño sube al 38 Y Cerviño al 38 Pues Espero que al menos esté ganando EO Está ganando EO Algo está ganando Algo está ganando Pero Le falta, ¿eh? Le falta Tiene que Tiene que meterse más Más caña Tenemos ahí lo que parece ser un Medium Voy con Clinder tipo bicho Hola ¿Ves lo que veo? No estoy viendo nada Psíquica Curó Para audio Tipo psíquico Para audio el 36 ¿Este Pokémon no tiene evolución o qué? No lo sé Miramos estoicismo ¿Somos más rápidos? No lo va a matar porque estoicismo no es muy potente Necesitas un ataque de tipo bicho cleaner más potente Debajo de ataque especial Eso sí que me viene bien ¿Y qué hace? Masking Que era una ilusión Psicocarga ¿Y qué tipo es este bicho? Este Pokémon No es un bicho ¿Es tipo psíquico también? ¿Eres tipo psíquico también? ¿Es tipo psíquico también? No sé si psíquico o algo Pero si psíquico es No sé si tendrá algún tipo más Vale, Masking tipo psíquico Y ahora sí me saca para audio Que era la ilusión que estaba haciendo Vale, este Pokémon funciona como Como Zoroark Como Zorua y Zoroark Y ese... A este si nos lo que agregamos un golpe Vale, bien, 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 bien Pues más quien tiene mejor defensa especial que para audio Apuntamos Vale, pues vencemos a la psíquica Ahí tirando de francés Vale, combate doble Entrenadores guay No sé ya ni lo que digo Combate doble Entrenadores guay Me da a mí que voy a ir a curar Me da a mí que voy a ir a curar Contoneo No me gusta nada el contoneo El contoneo no lo veo El contoneo lo veo Lo veo una ruleta rusa Pero vamos, por completo Chicos, no voy a enfrentarme a esos dos Ni de coña Ni de... Sin curar, quiero decir Sin curar no me enfrento a esos dos Ni de coña Ni de coña Voy a curar Curamos al equipo Y ya hacemos ese combate doble Y no sé si será el último Puede que sea el último Pero yo no voy a enfrentarme a esos tíos sin curar Lo siento mucho Lo siento mucho Yo no voy a hacer ese combate doble sin curar Vale, y de hecho No, 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 no Ya he hablado contigo Ya había hablado contigo, crack Fiera Vale, ese combate doble Uf Me está encajando Dark José Ángel, eh Me parece una buena combinación Incluso Es que Franco también está muy fuerte El que no está fuerte es WJ Que lo voy a poner ya aquí al último Pero Dark José Ángel Franco Son top 3, eh Top 3, eh Clarísimo Top 3, clarísimo Y después Clinder, ojo, eh Clinder tiene cositas, eh Clinder tiene cositas Y... Y Cerviño Bueno, Cerviño tiene esa... Tiene esa jugada Tiene su jugada Aquí, ¿qué pasa? Alguien perdió a su IBI dentro del laberinto Y la policía de Tandor está investigando No puedes entrar en la cueva por el momento Uy Ese IBI... No sé si es el IBI que después podré conseguir yo Imagino que sí Dark José Ángel Buena combinación Sí, creo que buena combinación No tienen debilidades similares Vamos a este combate doble, chicos Me lo puedo saltar No me lo voy a saltar Vamos Parece que me he entrenado Sofía Lista, Gale Vamos A ver El último... Los combates dobles Siempre han tenido sus complicaciones Los combates dobles Contra entrenadores guay, eh Contra los ninjas estos Fueron fáciles Eshouten Y Splendifoul Vale Dark es evil a los dos Evidentemente Porque es tipo... Lucha Uf Aquí la avalancha de doble J Vendría... Vendría muy bien, eh Franco Podría sacar a Franco Que es neutro Franco es neutro Y después la otra opción es Cervinho Cervinho tiene peores defensas Es neutro también Creo que es mejor sacar a Franco Y después José Ángel Pues hay que intentar reventar ya de ya A uno de ellos Lanza llamas a Alex Souten Que tiene peor defensa especial Vale, vamos a ver Que están a nivel 37, eh Vamos a ver Que están a buen nivel Vamos a ver Vamos a ver Lanza llamas a Alex Souten No creo que lo mate No lo mata Tajo aéreo Franco, 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 Franco Franco lo aguanta del carajo Franco lo aguanta del carajo Y el otro tajo aéreo a José Ángel Eso ha sido el Splendifoul, ¿verdad? Ha sido el Splendifoul Vale Eh Rayo Rayo al Splendifoul Y lanzallamas al Splendifoul Vamos a intentar matar al Splendifoul, eh Vamos a intentar matar al Splendifoul, eh Doble equipo Hostia, se Souten con los doble equipos No me jodas No me jodas Franco, Rayo Vale, vale, vale Splendifoul no va a golpear más, eh Splendifoul Lo que ha metido con el tajo aéreo Vale Vamos a recuperar un poquito con los restos Vamos a ver ese Souten Que ha hecho doble equipo Y a ver si tiene más Pokémon Que no lo sé No me he fijado si tiene más, eh Ah, no tiene más, no tiene más Vale, vale Se acabó el combate Porque Alguno de los dos va a golpear Ha hecho un doble equipo, pero... Lanzallamas y fuera Bien ¡Uh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Este con el combate doble aquí con los voladores ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ha estado bien, ha estado bien Franco suba al 40 Franco eres la hostia Franco MVP, eh Franco MVP, chicos Vale, hay un científico aquí Llevo a Dark Vamos con Dark ¿Te recuerdas a alguien que vi en televisión? ¿Por qué no te giras? ¡Mírame a la cara! Face to face Es de 50 euros Vale, este es el Pokémon Omni Que es tipo acero Acero Sí Le puedo pegar una paliza O le puedo meter una demolición Que creo que lo va a matar Aunque sea neutro Aunque sea neutro Bueno Chao, 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 chao Y nos subimos el ataque Y nos subimos el ataque para lo que venga Y lo que viene es Y lo que viene es Y lo que viene es Un Sprint C Tipo Hada Diría que soy Débil por 4 Que Dark es débil por 4 Al Hada ¿Qué tengo para los Hada? Pues no tengo nada Tenía el ala cero de Álvaro En su momento Y ahora mismo no tengo nada Para el Sprint C Vamos con Cervinho Cervinho, puedes con un Sprint C No está ni evolucionado Ni en nada, tío No voy a hacer la jugada del tóxico Simplemente le voy a meter un tajo aéreo O vos Y lo mato Lo matas Tajo aéreo Retrocede Bien, Cervinho Bien, bien Venga, otro tajo aéreo Venga, otro tajo aéreo Y al carrero Por cierto, ¿qué habilidad tiene Cervinho? ¿Qué habilidad tiene? Aromatiz Vale, esto ya es La evolución de Sprint C Esto ya es otra cosa Cervinho, ¿qué habilidad tienes, tío? Habilidad, habilidad, habilidad Saca pecho Impide la reducción de defensa Ya tienes mala defensa física No sé si Sirve de mucho eso Bueno, a este sí le vamos a meter un tóxico Que este sí que puede aguantar No creo que aguante 2 Pero bueno, me meto un tóxico A ver qué me hace El corralo ¿Qué tal? Bien Se podría decir que bien Se podría decir que bien Doble equipo Que me gusta esta jugada, ¿eh? Esta jugada es guarrísima, tío Pero me encanta, ¿eh? Me encanta si no me golpea, claro No si como el de antes Me mete Me golpea y me hace crítico Me gusta esta jugada Si el juego me permite hacerla No si después de subirme 2 veces de la evasión Me golpean 4 hidropulsos seguidos Como el de antes, ¿no? He subido una vez la evasión De momento ha servido de nada Otro doble equipo Dos veces subida la evasión Bien Ha fallado una vez Bien ¿Ves como nada tan difícil? Una tercera Tres doble equipo Tres subidas de evasión De evasión No golpea Bien 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 ¿Qué es lo que pasa con esta jugada? Imaginaos Combate largo Cinco Pokémon del rival Y ya con el primero Yo consigo Subirme 3 veces la evasión Y estar a tope de vida Y estar a tope de vida con los respiros Imaginaos la situación Pues claro Todo el que venga después Solo le tengo que meter el tóxico Me puedo seguir subiendo la evasión más todavía Y cuando me golpee Respiro Y se acabó el combate Claro Es que esta estrategia Yo la estoy usando ahora mismo con un Pokémon Pero si la utilizo Con el primer Pokémon de rival Mantengo las subidas de evasión Y voy metiéndole tóxicos A los que vengan Es que ahí es donde Ahí es donde es interesante Ahí es donde es interesante Bueno No sé No sé dónde estoy ¿Esto qué pasa? ¿Es la salida de la isla? ¿O Un más PS? ¿Vale? ¿Y esto qué es? Ciudad de Venecia al frente Ah pues sí Parece que está aquí la ciudad al frente Sí Ya ves Estoy viendo aquí El tejado de una de las casas Pues nada chicos Dejamos el episodio por aquí Cerca allá de Ciudad Venecia La siguiente de Ciudad Creo que la ciudad de la sexta medalla Así que nada Espero que os haya gustado este episodio ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y chicos Ha caído hoy doble J Pero seguiremos Y llegarán nuevos Pokémon al equipo Y Y aportarán cositas Seguro que sí Chicos Gracias por estar ahí Y nos vemos Quizá mañana Con más Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!